Hey que tal, bienvenidos una vez más a Onscreen, desde el inicio de la historia del cine se nos han contado cosas que a nosotros los amantes del séptimo arte nos han dejado con esa duda de saber si es verdad o no, y muchas veces creemos que si es verdad porque la han utilizado en muchas ocasiones, pero eso no significa que es verdad, y en este video hablaremos de 10 mentiras que nos ha hecho creer Hollywood, así que, comencemos. Número 1. Quiero mi llamada, tengo derecho a una llamada. Estas frases han sido utilizadas en películas y series como La Ley y el Orden, CSI, Matrix y casi toda película de policiaca, es imposible no haber escuchado esta frase antes en alguna película, sin embargo, no existe ninguna ley que conceda el derecho a una llamada casi enseguida de que te arresten en la legislación norteamericana, o sea que esto es puro invento de Hollywood. Es cierto que en algunas cárceles norteamericanas hay teléfonos que pueden ser usados, siempre y cuando la persona con la que se comunique esté dispuesta a pagar por eso, pero generalmente las llamadas son un privilegio que se ganan a partir del buen comportamiento y que puede ser retirado de un momento a otro. De hecho, si necesitas algo de afuera como medicina, que es lo más usual, o llamar a algún abogado, es necesario que un oficial sea quien haga ese contacto. Número 2. Tengo amnesia, debo recuperar todos mis recuerdos. Esta situación ha sido vista en películas y series como Toda la saga de Jason Bourne, Buscando a Nemo, Buscando a Dory, El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, etc. Para empezar, aunque en ocasiones se puede dejar a alguien confuso durante ciertos lapsos de tiempo, un golpe en la cabeza no produce amnesia irreversible. Las causas normalmente son ataques al corazón, coágulos o infecciones. Y la consecuencia no es que la información en tu cerebro esté oculta hasta el momento indicado, en realidad es algo más serio que eso. Normalmente la persona con amnesia conserva intacta su personalidad y sus recuerdos a largo plazo, pero tiene una especie de punto fijo a partir del cual no puede formar nuevos recuerdos. Es decir, como si tras un lapso de tiempo determinado la memoria se reiniciara a un momento exacto de su vida, lo que los dejaría en un eterno presente. Extrañamente el mejor ejemplo, aunque al final caiga en un error, sería Dory de Buscando a Nemo o la película de Como si fuera la primera vez. Número 3. Tiene convulsiones, métanle algo en la boca para que no se trague la lengua. Esto es común en películas o series tipo Alien, Doctor House, ER, Grey's Anatomy, etc. Por más que digan que de niño vieron a alguien que tenía un ataque y se estaba ahogando con la lengua, tengo que decirles que médicamente es imposible. Debajo de la lengua hay una pequeña pieza de tejido conocido como el frenillo, que la mantiene en su lugar. Por otro lado, lo que se trata de impedir levantándole la cabeza al paciente es que se ahogue con su propia saliva o mucosidades. También el introducirle algo duro a la boca para que no se muerda la lengua y se la arranque es aún más peligroso para el paciente, ya que hay más posibilidades de dañar los dientes, la lengua, las encías o hasta de bloquear las vías respiratorias, que es lo que precisamente se trata de evitar. Y el hecho de que alguien intente ayudarlo metiendo las cosas es todavía peligroso para él, pues puede perder los dedos por alguna mordida. Número 4. Golpearte en la cabeza y despertar un par de horas más tarde en otro lugar totalmente desconocido. Esta situación ha sido vista en películas como Volver al futuro, Pulp Fiction, Casino Royal o en series como Héroes y Lost. Todo el mundo conoce a alguien que se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, pero algo de no más de un par de minutos, no horas. Lo que hemos visto en películas puede hacer que caigamos en un error bastante serio en la vida real y cualquier experto te lo puede confirmar. Resulta que si una persona permanece más de 5 minutos inconsciente, tendrás que llamar lo más rápido que puedas a una ambulancia, ya que lo más probable es que tenga una concusión o un traumatismo craneoencefálico, una lesión cerebral severa y que puede provocar hasta un hemorragia interna. Número 5. Uff, por suerte aterricé justo encima de un lugar blando. Esto es común en películas de acción como Transformers, Batman Begins, Sin City, Harry Potter, entre otras muchas películas. Si bien existen casos de personas que han sobrevivido a caídas mucho peores que una de 10 metros, estas son casos extraordinarios. No solo es necesaria una cantidad enorme de suerte, además tendrías que seguir una serie de pasos como disminuir la velocidad de aceleración, flexionar las rodillas, caer sobre la punta de los pies, rodar inmediatamente, cosas que son básicas para cualquier practicante de parkour. Pero esto únicamente ayudaría para quebrarte todos los huesos y no morir. Trataremos de dejar un poco más claro con algunos cálculos. Imaginemos que la persona que cae pesa alrededor de 75 kilos y cae desde una altura de 10 metros. Vas a golpear el suelo a una velocidad de 13 metros por segundo. Si llegas a aterrizar sobre el concreto vas a soportar una fuerza de algo más de 6.000 kilogramos. Ahora, imagina que cae sobre un suave, esponjocito y muy cómodo colchón que se encuentra en la basura. Entonces, el peso que vas a tener que soportar es de nada más y nada menos de 700 kilogramos, lo que tampoco es muy alentador que digamos. Y si cambiamos ese cómodo colchón por un montón de desechos o una pila de arena o incluso el agua, el resultado no sería mejor, pues la velocidad de caída y la fuerza de impacto de estos materiales se sentirían como si fuera concreto. Número 6 Esto es común en películas y series de acción como Duro de Matar, Rambo, Depredador, en fin, en casi todas las películas de acción que existen, es una escena típica de Hollywood. Bang, balazo en una extremidad, tornequete, caminar con cara de tipo rudo y matar a todos los malos. Fin. Pero por más que sea nuestro final preferido, en realidad varios estudios demuestran que esto sería casi imposible. El Dr. Clifford R. Willis realizó un estudio basado en 58 sujetos heridos de bala en el hombro, de ellos 51 presentaban dolores intensos y daño vascular 4 meses después, y la mitad de esos 58 habían perdido la movilidad del brazo herido. Eso reduciría en más de un 50% tus probabilidades de terminar el día heroicamente. Y en cuanto a la pierna, debido a la gran cantidad de conductos arteriales que hay, puede provocar un gran sangrado que podría terminar con tu vida. Número 7 Está saliendo gasolina, esto va a explotar. Igualmente, esto se ha visto en casi todas las películas y series de acción. Es cierto que la gasolina es bastante volátil, pero de eso a que explote con tan solo una colilla de cigarro, hay un largo camino. Es más, la gasolina líquida por sí misma no explota, lo que puede terminar causando la explosión es el vapor de la misma. Sin embargo, incluso en este caso es necesario que coincidan las cantidades justas de vapor y de oxígeno para provocar una explosión digna de Michael Bay. A cualquier persona que trabaje en criminalística o que haya visto algún episodio de Mythbusters, los cazadores de mitos, les va a poder confirmar que lo más frecuente es que el carro arda hasta que se acabe el combustible y que incluso aunque todas las condiciones necesarias para una explosión se den, no será necesario que corras unas 4 o 5 cuadras. Con unos cuantos metros bastaría para sobrevivir. Número 8 No, no lo maten, nomás dispárenle con un par de dardos tranquilizantes. Esto se ha visto en películas y series como Goldfinger, GoldenEye, X-Men 2, Ace Ventura, entre otras más. Primero, hay que aclarar que un sedante suprime las funciones cerebrales, dejando al sujeto en un coma inducido, y la dosis para producir este efecto varía de acuerdo al tamaño y peso de la persona a la que se le aplica. O sea que hay dos reacciones posibles, marearse por unos minutos y quedar dormido, o lo que debería pasar en la gran mayoría de las películas, la muerte de la víctima. Resulta que las dosis deben ser administradas con extrema precisión e incluso, después de haber hecho efecto, la persona debe de ser monitoreada, ya que de un momento a otro puede pasar de estar inconsciente a muerto. Número 9 Dispárale al tanque de gasolina, así explotará todo. Esto, igualmente, es común en todas las películas de acción. Y volvemos a las explosiones de Michael Bay. La mayoría de las empresas que se dedican a la fabricación de automóviles y de contenedores presurizados, realizan su trabajo prohibiendo la posibilidad de impactos o de agujeros repentinos como los provocaría un disparo. Así que tu auto en la vida real no va a explotar porque le disparen con una 9 milímetros. De hecho, los cazadores de mitos también hicieron este experimento. La única forma de causar una explosión por este medio sería hacer un pequeño agujero en el tanque, encender fuego fuera de él y vaporizar el contenido del mismo hasta que haya exceso de presión interna. Y para hacer ese agujero, la única opción sería una munición especialmente modificada para aportar una pequeña carga de pirotecnia en la base. Número 10 La terapia con electroshock es algo primitivo, dañina y parecida a una tortura. Esto es también una forma común de ver en películas y series, como una mente brillante, atrapado sin salida, girl interrupted, etc. Pero en realidad, esta terapia es segura e indolora y antes de comenzar se le ofrece al paciente anestésicos de rápido efecto y relajantes musculares para contrarrestar el dolor. El único problema con la terapia electroshock es que para que el tratamiento de los resultados necesita ser de forma periódica. En la actualidad, se calcula que más de un millón de personas reciben al año esta terapia con óptimos resultados. Lo que es verdad de este asunto hollywoodesco es que solo los malos o los hospitales clandestinos la utilizan obligando al paciente, pues para iniciar un procedimiento de este tipo es absolutamente necesario requerir con el consentimiento previo del paciente y en caso de incumplimiento puede dar lugar a severas medidas legales de tipo civil y hasta penal. Y bueno, como acabamos de ver, son muchas las mentiras que nos ha hecho hollywood y que nosotros hemos creído en cierto punto que son verdad, pero no es así. Y si ustedes conocen otras mentiras que nos han hecho creer como si fuera algo verídico, coméntenlo acá abajo en la caja de comentarios. ¿En la caja? En la caja de comentarios. Y si te gustó el video, regalarnos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Yo soy Axel Zeg, detrás de la cámara está Christian Cosmo y nos estaremos viendo aquí en la descripción. Bye.